10 y 56 minutos de la mañana, bienvenidos al presente base informativo en directo. En este momento en la Plaza Bolívar de Caracas se realiza una actividad con motivo de conmemorarse 200 años el nombramiento del libertador Simón Bolívar como ciudadano mexicano. En el lugar, Kendi Villarroel, adelante. Señoras y señores, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la Alcaldía de Caracas y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores ...información de interés nacional en Plaza Bolívar como motivo a los 200 años de aquella designación que se le hizo al líder independentista Simón Bolívar con respecto a como ciudadano mexicano por la República de México. Veamos parte de lo que se desarrolla en el lugar, un acto conmemorativo en homenaje a este importante hecho que ocurrió hace 200 años, observemos lo que sucede en el lugar. Himno de la República Bolivariana de Venezuela ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 A continuación, himno de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Gracias! 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 De esta manera, se cumple con la ofrenda floral, a continuación desplazamiento de las autoridades al lugar protocolar. Como bien pueden observar a través de las pantallas venezolanas de televisión, autoridades presentes, la almiranta en jefa Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, asimismo Leopoldo Giviv, Pineda, embajador de Estados Unidos en México, Nahum Fernández, jefe de gobierno de Caracas, quien iba a estar presente en la actividad. Y hasta los momentos se tiene previsto realizar esta entrega floral como parte de la designación del líder independentista y líder de la patria Simón Bolivar como ciudadano venezolano, quien hace 200 años recibió este nombramiento por parte del Congreso de la República de México. Hace 200 años se realiza este nombramiento, un hecho histórico, a quien se le otorga la ciudadanía mexicana, a uno de los personajes que luchó y consiguió, alcanzó tantas independencias en América. A continuación, acto cultural. En el lugar también existirá la representación cultural de diferentes artistas. Escuchemos... Señores legisladores... ...parte de lo que se desarrolla en el lugar. Con paciencia, la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y las fervientes súplicas del pueblo el cual me atrevo a dirigir. Dignados, conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral. Un gobierno que triunfe por sobre el imperio y sus leyes inexorables, y donde haya inocencia, igualdad y libertad. Señores, yo he terminado mis funciones. Comenzá las vuestras de inmediato. El Congreso de la República está instalado. En él está depositado toda la soberanía nacional. Mi espada y la de mis compañeros de armas defenderán esa soberanía. ¡Que viva el Congreso! ¡Que viva la República! Este deseo de libertad se lo debo al maestro de maestro. Al Sócrates de América. Al maestro Simón Rodríguez. Fueron tantos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad de Venezuela. Hombres y mujeres como ustedes. Que derramaron su sangre por esa libertad. ¡Que viva la patria! Gracias. Bienvenido a nuestra patria. A continuación, palabras de nuestra alcaldesa de Caracas, almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas. Muy buenos días a todos y a todas. Excelentísimo embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Guíbez de la Cruz. Cuerpo diplomático, acompañante del excelentísimo embajador. Toda la comitiva que vino desde nuestro hermano México querido. Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Canciller Iván Gil, viceministro, viceministras del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Quiero darle una bienvenida a nuestra patria, a nuestra plaza Bolívar, de nuestra ciudad de Caracas, a la subsecretaria de Panamérica Latina de México, Laura Carrillo. Bienvenida. Senadora del Congreso de la Unión de México, Elvia Mora. Diputados, diputadas del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-México, presentes. Director de la Oficina de Cooperación Internacional y Agenda 2030, Gabriel Malavés. A todos los invitados especiales en el día de hoy de nuestra hermana México, presente aquí en la plaza Bolívar de Caracas. Medios de comunicación, pueblo de Caracas presente, siempre la plaza Bolívar está llena de pueblo. Y en estos momentos estamos en un fin de semana con nuestra cultura, con nuestra gran misión. Viva Venezuela, aquí están nuestros cultores, acompañándonos con manifestaciones culturales en un censo que se está haciendo estos fines de semana. Bienvenidos y bienvenidas todas. Hermanos y hermanas bolivarianos, en nuestra patria todo lleva tu nombre, Libertador Simón Bolívar. Nuestra independencia, la soberanía, nuestra rebeldía, valentía, esperanza y fuerza, todo está ligado a tu historia, que no es simple pasado, sino presente y futuro de nuestra patria. Tendríamos que comenzar por homenajear a nuestro padre de la patria, por lo que nos enseñó a luchar en los mismos términos que se refirió el padre Servando Teresa de Mier, patriota mexicano, cuando hace 200 años, cuando hace 200 años propusiera la nacionalidad mexicana para el libertador. Cito una frase del padre Servando, su nombre solo es el mayor elogio, el coloso de Caracas. Bolívar era superior a Washington, como la cordillera de los Andes, a la cadena de las montañas azules. Por citar algunas frases tan hermosas y grandiosas, nacidas del corazón de aquel compatriota mexicano, porque si algo debe quedar para la posteridad es que si el pueblo mexicano considera a nuestro padre de la patria como uno de sus ciudadanos, se reafirma nuestra esencia de integración. Y por ende, nuestra hermandad, nuestra solidaridad indisoluble para decir, somos hermanos y hermanas en Bolívar. Gracias por amar a Bolívar como lo amamos en su tierra natal, aquí en Caracas. Ya hicimos un recorrido, conocimos la historia, conocimos de su infancia, conocimos de toda su familia, conocimos de sus andanzas cuando niño, cuando joven y cuando se fue, fue a liberar a nuestra patria. Esta identidad de bolivarianos y bolivarianas nos ha traído, 200 años después, a sumar nuestros sueños, a juntar voluntades, a continuar nuevas luchas con las que hoy decimos, como nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y el presidente Manuel López Obrador. Seguimos unidos y unidas en la construcción de un mundo nuevo. Un nuevo orden mundial, más justo, solidario y humanista. En nombre de Bolívar y Morelos, nosotros y nosotras seguiremos venciendo. Padre Bolívar, eterno relámpago, guía de los pueblos en la lucha por su liberación, bajo sus enseñanzas nos guió nuestro eterno comandante Hugo Chávez, que lo bajó de las estatuas y recordarlo solamente en su nacimiento o el día de su muerte. El comandante Chávez nos impregnó a Bolívar en la sangre, en las venas, para garantizarlo y mantenerlo vivo siempre. Bolívar, Bolívar, nuestro guía, el pensamiento bolivariano más vigente que nunca en todos estos tiempos. Nos acompaña en este era y nos sentimos orgullosos y orgullosas de vivir la era bicentenaria. Hemos transitado por la era bicentenaria de la declaración de independencia en Venezuela. Hemos vivido la era bicentenaria de las grandes batallas que liberaron a la patria grande. Seis naciones liberó nuestro padre de la patria, Simón Bolívar. También la era bicentenaria de la amistad desbordada en la carta de Pativilca, dirigiéndose a su maestro, a su amigo Simón Rodríguez. Tiempos de los bicentenarios por venir, la batalla de Ajunín, la batalla de Ayacucho. Bicentenario de los sueños del Congreso Anfitiónico de Panamá. Y así avanzaremos hasta el 2030, en que le diremos a nuestro libertador Simón Bolívar, 200 años después, el maleficio de la traición se rompió. Tus sueños siguen haciendo realidad en nosotros y nosotros, los herederos y herederas de las luchas, las hijas de Bolívar y Morelos, los hijos de Bolívar y Morelos, diremos con orgullo, no haraste en el mar. Nosotras y nosotros seguiremos venciendo. Ese es el futuro de las victorias que nos pertenece. Y debemos seguir trabajando, unidos y unidas, por avanzar por los caminos de la fraternidad y la prosperidad y la solidaridad más pura en nuestros pueblos hermanos. Tan solo una vez estuvo nuestro libertador Simón Bolívar en México. Tan solo una vez nuestro libertador en tierras mexicanas, pero la inmensidad de su obra, la grandeza de su espíritu y la inmortalidad de su pensamiento lo hicieron merecedor de la ciudadanía mexicana. Es por eso hoy que reafirmamos que nuestro libertador nació en Caracas, pero es un ciudadano latinoamericano, un ciudadano del mundo, que luchó por la libertad y, como dirían, el coloso de la patria grande. Gracias de corazón por venir a compartir con nosotros la dicha de unirnos para seguir construyendo, construyendo la historia juntos y juntas. Gracias por hacer de este bicentenario de la aprobación de la ciudadanía mexicana, nuestro padre de la patria, un gran motivo para sembrar caminos de unidad, para fortalecer la hermandad y consolidar la patria grande, para la fuerza de nuestras futuras generaciones, de niños, niñas, de los jóvenes que se seguirán encontrando para celebrar el día de nuestro libertador Simón Bolívar. Ciudadanos mexicanos, libertador de América, ciudadanos latinoamericanos, o como en algún momento el amor del pueblo mexicano quiso darle el título de general de los ejércitos mexicanos. Será nuestro gran compromiso seguir cultivando la amistad entre México y Venezuela, Venezuela y México, juntos para siempre, hermanos y hermanas, construyendo ese futuro. Así que hoy podemos decir gracias de corazón por este momento, hermanos bolivarianos, hermanas bolivarianas, aquí desde la cuna del libertador, desde este sitio histórico, la plaza Bolívar, de nuestro padre de la patria. Sean bienvenidos siempre a Caracas, el padre de nuestro libertador Simón Bolívar, donde lo vio nacer, donde Bolívar se formó, y ya conocimos la historia con este pasaje rápido que tuvimos por la Casa del Libertador, por la Plaza del Venezolano, por el trayecto en este lugar histórico, del centro histórico de la ciudad de Caracas. Bienvenidos, bienvenidas todas. Esta es su casa. Caracas, Caracas, la que siempre vencerá. ¡Que viva nuestro libertador Simón Bolívar! ¡Que viva el padre Mieres! ¡Que viva Venezuela y México! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el presidente Manuel López Obrador! ¡Hasta la victoria siempre! Bienvenidos, bienvenida a todas. Escuchaban palabras del almirante en jefa, Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, que mencionaba la importancia que el comandante Chávez en algún momento tuvo en la población venezolana de impregnar a la sociedad del pensamiento bolivariano. Asimismo, ratificó el compromiso que se debe seguir cultivando entre las naciones de México y Venezuela. A continuación, palabras de la subsecretaria para América Latina y el Caribe de los Estados Unidos Mexicanos, Laura Elena Carrillo. Hola, muy buen día. Saludo con mucho afecto a todo el presidio que ya mencionó nuestra alcaldesa y quiero también agradecer a Carmen Meléndez por esta bienvenida tan calurosa que nos ha dado la delegación mexicana, a Canciller Iván Gil y, por supuesto, a nuestro embajador de Venezuela en México y nuestro embajador de México en Venezuela. Es un honor y un privilegio extenderles por mi conducto los saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de la secretaria Alicia Várdena. Me quisiera dirigir a ustedes en este día tan significativo porque conmemoramos el bicentenario del otorgamiento de la ciudadanía mexicana a uno de los más grandes próceres que ha visto América Latina, el libertador Simón Bolívar. Hoy recordamos con júbilo el momento en el que el Congreso Constituyente en reconocimiento a los ideales de libertad y de justicia lo declaró, y cito, solemne ciudadano de la República de México. Y lo hacemos porque sus ideales tienen vigencia hoy, hoy, en el 2024. Porque agradecemos el legado que nos dejó con su vida y con su ejemplo, tal como lo han hecho los próceres de nuestras naciones hermanas. ¿Qué es un líder? Un líder es aquella persona que comprende cuáles son las mejores estrategias para que los seres humanos, para que las sociedades, aseguremos una vida digna y con calidad para todas y todos sus integrantes. No solo eso, sabe resumirlo de manera clara y contundente, pero además pone su empeño, sus acciones y hasta su vida para que estas estrategias, para que estos ideales se conviertan en una realidad. Estos ideales y estos líderes son la guía que los pueblos tenemos para concretar nuestras grandes transformaciones, porque las grandes transformaciones las hacemos todos y todas. Así podemos acercarnos a la utopía de justicia y de libertad. Algunos sentimientos como ellos son los de José María Morelos, quien afirmaba, y cito, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y que de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, que alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de casas quedando todos iguales, solo los distinguirá un americano de otro, el vicio o la virtud. Otro ideal, por ejemplo, es el de Manuela Sáenz, apasionada, cuando dijo, la historia se construye con locuras de amor y de coraje. De nuestro benemérito, Benito Juárez, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y también, de tantas ideas que nos dejó Simón Bolívar, la justicia es la reina de las virtudes republicanas, y con ellas se sostienen la igualdad y la libertad. Son mujeres y hombres que identificaron la grandeza de este continente, es una grandeza que está presente en todos los recursos naturales, pero sobre todo en nuestra gente, en nuestra autodeterminación y en nuestra soberanía. El destino manifiesto que alguna vez llegó proveniente de otros continentes a someter a nuestros antepasados, nunca aniquiló nuestra esencia. Desde lo que hoy es Alaska, hasta lo que hoy es la Patagonia, todos nuestros pueblos originarios han sido resilientes, han sido solidarios y tremendamente fuertes. Como sus hijos, esto nos caracteriza y también nos une. Así nacieron las repúblicas de América, como las llamaba Simón Bolívar, con las convicciones hermanas de lo que hoy es América Latina y el Caribe, una región que aporta al resto del mundo tanta riqueza natural y tanta riqueza cultural que podemos ayudar a que todo mundo sepa vivir en alegría, en solidaridad, en armonía, con pasión y con amor. ¿Y saben qué? Somos ciudadanos de primera. En nuestra Latinoamérica, amada, no hay ciudadanos de segunda. Y solo por haber nacido aquí, por trabajar aquí, por eso, ya todas y todos tenemos el derecho de vivir con calidad, pero sobre todo con dignidad. Simón Bolívar, aquí estamos, tus herederas y tus herederos. Nos presentamos hoy ante ti, no solo para recordarte como venezolano, como boliviano, como colombiano, como peruano, como ecuatoreño, como ciudadano mexicano. Estamos aquí para refrendar el compromiso humanista que nos dejaste. Nunca más una Latinoamérica dividida. Nunca más darnos la espalda entre nuestras naciones. Nunca más dejar a una sola, a un solo latinoamericano y caribeño atrás. Simón Bolívar, libertador, una América Latina unida, equitativa, fuerte, justa, soberana, no es solo un sueño que nos dejaste, es la realidad alcanzable día con día, por la que vale la pena despertar cada mañana, con la convicción de que siguiendo tu ejemplo, trabajamos de la mano para construir el presente y el futuro que merecemos, todas y todos aquí. Que viva nuestra hermandad. Que viva América Latina y el Caribe. Que viva México. Y que viva Venezuela. Muchas gracias. Bien, escuchaban palabras de Laurelena Carrillo Cubillas, representante diplomático de la República de México, quien aseguraba que el gentilicio latinoamericano y caribeño sea considerado humanista, luchador, independentista y libertador. También mencionaba otros ideales como fue Manuelita Sáenz en la historia de Latinoamérica, una mujer defensora de los derechos, organizadora de tropas y cuidadora de heridos para aquel momento. La libertadora de libertad. La libertad de nuestro ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil. ¡Que viva México! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! A su secretaria, Laura Elena Carrillo. Muchas gracias. Bienvenida a Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar y capital de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Es un honor para nosotros recibirle en nombre al presidente Nicolás Maduro y transmitir a través de usted el agradecimiento al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su canciller Alicia Bárcenas por habernos regalado este día de hoy esta celebración. Querida senadora Elvia Marcela Mora de Llano, bienvenida también a su patria, a su casa que es Caracas. Nos vamos a deleitar hoy con un extraordinario discurso que seguramente tendremos en la Asamblea Nacional para conmemorar esta gran fecha. Querido embajador Leopoldo de Ibe, amigo Polo, gran compañero, camarada y fiel representante de los intereses latinoamericanos y los de México en Venezuela. La alcaldesa Carmen Meléndez, gracias también y reconozco el esfuerzo que ha realizado para tener hoy esta celebración en la ciudad que usted dirige y que hoy nos regala este sol maravilloso y esta organización extraordinaria para celebrar el día de hoy. Diputados, diputadas, viceministros, bueno, ciudadanas y ciudadanos de Caracas que hoy nos acompañan. Realmente, poco me dejaron que decir las dos extraordinarias mujeres que han leído sus discursos, que nos han dado un discurso extraordinario para conmemorar esta fecha. Del ciclo bicentenario, como decía. Estamos y nosotros somos, tenemos la dicha de haber nacido en este ciclo bicentenario donde estamos luchando constantemente como nos encomendó, como nos encomendaron nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, Morelos de México, de construir una América Latina unida, de construir una verdadera patria libre, independiente y soberana. Este ciclo bicentenario yo no puedo dejar de... No podemos dejar de celebrar esta fecha, 17 de marzo, cuando el Congreso Constituyente de México, como nos lo explicaban magistralmente en las intervenciones anteriores, gracias a Fray Servando Teresa de Mier, quien propuso entregar la ciudadanía, pero además con un... con una explicación, con un... un verdadero análisis político magistral de lo que era la historia de América Latina en ese momento. Y reconocer en Bolívar, no sólo la ciudadanía mexicana, que ya era un símbolo importante, sino reconocer todo lo que había significado la lucha independentista en América del Sur y en América Latina. Precisamente nos encontramos en la Plaza Bolívar, ante el majestuoso, la majestuosa estatua del libertador Simón Bolívar. Nos encontramos a escasos metros de la Catedral de Caracas, donde el 19 de abril de 1810 comenzó la gesta de independencia. Precisamente 1810, ciclo bicentenario, lo celebramos hace 12 años, pero el mismo en 1810 del grito de dolores en México. Es decir, nuestras naciones, por la situación geopolítica del momento, despertaron e iniciaron una larga lucha, que curiosamente concluyó, o tiene otro hito importante, en 1821, con la batalla de Carabobo, a unos 120 kilómetros de aquí de Caracas, y con la entrada triunfal en la Ciudad de México, que también en 1821 selló la independencia mexicana. Es decir, que no sólo Venezuela y México han tenido la misma lucha, y han tenido el mismo destino victorioso de consolidar su independencia, a través de la lucha, lamentablemente, del sacrificio de compañeras y compañeros, de mártires, que hoy nos regalan esta independencia que podemos disfrutar, y esta soberanía que podemos construir. Ya el libertador Simón Bolívar también lo veía años antes, y lo dejó escrito en su carta de Jamaica, cuando se paseaba por la idea de una gran nación latinoamericana, y decía, sólo México puede ser la metrópoli que pueda consolidar esa nación. Es decir, a pesar que, como lo decía la alcaldesa, una sola vez estuvo en México el libertador, sólo por escasos 20 días, pero esa visión que tenía Bolívar, le permitía ver a México como el gran protector, como lo decía, de una futura república latinoamericana. Y hoy, más que nunca, con el liderazgo que ha consolidado el presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos decir que México sigue siendo el gran protector de la unidad latinoamericana. Es el gran motor de esa unidad. La visión del presidente López Obrador le ha costado, incluso, ataques desde Europa, desde la pretendida imperial España, que quiere todavía mantener algunas acciones de dominio sobre nuestro territorio, le ha querido cobrar al presidente López Obrador su posición digna, su posición soberana, su posición independiente. Por eso es que hoy Caracas dice, el día de donde celebramos 200 años de la nacionalidad de Bolívar como mexicanos, decimos y le transmitimos, viva el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho posible, precisamente, que recordemos con cariño, con amor, con fuerza, con mucha determinación este momento. Y enviemos desde México y Venezuela un mensaje al mundo, un mensaje a aquellos que todavía aspiran a dominarnos por distintas fuerzas, por distintos medios. Hoy, como hace 200 años, nos enfrentamos a distintas amenazas. Y, como hace 200 años, nos enfrentamos a la misma amenaza del imperialismo. En este caso, el imperialismo, comandado desde donde sabemos, desde los Estados Unidos de Norteamérica, pero con sus distintas formas de acción, con sus distintos aliados, interno y externo. Y el único antídoto para vencer el imperialismo es la unidad. La unidad interna y externa. El destino ha querido hoy, también, que México y Venezuela, en este año 2024, celebremos y enfrentemos procesos electorales importantes. Seguro estamos del triunfo de las fuerzas independientes, las fuerzas soberanas en México, y seguro estamos del triunfo de nuestro presidente Nicolás Maduro en Venezuela. que será la vía para seguir consolidando la unidad en Latinoamérica. Así que, hoy, día de celebración, día de conmemoración, de recordar la historia, como hemos visto en las palabras que nos decía nuestra alcaldesa, que decía la subsecretaria. Sí, pero también hoy debe ser y reafirmarse como un día de compromiso de las ciudadanas y ciudadanos venezolanos y mexicanos para avanzar y consolidar la independencia nacional. Iniciativa como la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, nacida en Caracas, precisamente, bajo el manto histórico y la guía de nuestro libertador Simón Bolívar, impulsada por nuestro comandante Hugo Chávez y precisamente nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como canciller en ese momento, nos ha permitido tener hoy un horizonte, tener hoy un destino, una ruta para consolidar nuestra unidad. Aquí, igualmente, debo agradecer en nombre de Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, nuevamente, al presidente López Obrador, que en el año 2020 tuvo el coraje de asumir las riendas de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños e impedir, en un momento donde los ataques venían de todas partes, e incluso de la propia pandemia COVID-19, y el presidente López Obrador tuvo el coraje, la valentía, la fuerza para comandar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños e impedir que sucumbiera ante estos ataques. Hoy, tenemos una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que se levanta con fuerza a decir al mundo aquí estamos, no sólo defendiendo nuestra unidad, sino orientando lo que debe ser un camino hacia el desarrollo, un camino hacia la prosperidad. Eso es posible precisamente bajo estos principios, estos principios de unidad, de hermandad. Y Bolívar mexicano es un símbolo verdadero, es un símbolo cierto, es un símbolo de amor, de cariño, de constancia, que nos permite dibujar esa unidad a la cual estamos destinados. Nosotros no tenemos alternativa. Esta generación tiene la responsabilidad de construir la unidad y la siguiente generación tendrá la responsabilidad de consolidarla y avanzar en ella. eso no podemos escapar a esa realidad y tenemos que asumirla como la estamos asumiendo y hoy es un día precisamente de celebrarlo y de reafirmarlo una vez más. Así que, bueno, concluyo estas palabras con una anécdota que me decía un amigo, que decía, como decía la gran cantautora Chabela Vargas nacida en Guatemala y decía que los mexicanos nacen donde le da la gana. No voy a decir exactamente la expresión completa pero los mexicanos nacen donde le da la gana y Bolívar es un latinoamericano que decidió nacer en Caracas y con esa decisión bueno, nos dio la la bendición de tener en esta ciudad ser los guardianes de su casa natal, de su espacio donde creció, donde se se cuajaron las ideas pero que es un ciudadano que pertenece a la América Latina entera. Bolívar en el año 1824 precisamente cuando recibió decía el presidente Nicolás Maduro lo decía precisamente en la cumbre de la CELAC cuando el presidente cuando el libertador Simón Bolívar recibió la ciudadanía mexicana era presidente del Perú. Había nacido en Venezuela en Caracas no era Venezuela era Caracas y era colombiano y era mexicano a la vez. Es decir Bolívar es un ciudadano latinoamericano que tenemos la dicha de guardar sus espacios sí pero lo sentimos latinoamericanos y todos los venezolanos lo sentimos latinoamericanos porque es lo que nos enseñó Bolívar es lo que nos dejó Bolívar y es lo que nos enseñó luego y nos reafirmó y nos llevó por la vía el comandante Hugo Chávez y allí vamos a seguir de esa ruta nadie nos va a sacar ni amenazas ni bombas ni saboteos ni apellidos como dice el presidente Nicolás Maduro. Tenemos entonces gran responsabilidad transmita usted subsecretaria a la secretaria Alicia Bárcenas al presidente Andrés Manuel López Obrador nuestra inmensa alegría por su visita nuestra inmensa alegría por el compromiso del gobierno y el pueblo mexicano con Venezuela y una vez más decimos que viva México que viva Venezuela y que viva Latinoamérica unida. Bien, escuchaban palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil en lo que ha sido este encuentro en homenaje a aquellos 200 años donde se designó la ciudadanía mexicana al líder independentista y prócer de la patria Simón Bolívar recordaba en sus palabras aquella importancia y unión y hermandad que se ha mantenido entre México y Venezuela y agradecen y agradecen también el apoyo que se ha venido ejerciendo desde esta nación hacia Venezuela comentaba que este hace 200 años eran luchas independentistas las mismas que se vencen el día de hoy y que solo serán vencidas con unidad es parte de lo que se desarrolla en el lugar nosotros retornamos el enlace con ustedes adelante me